Hola amigos de Lens TV, es un placer saludarles en esta ocasión para desearles una feliz Navidad y un mejor 2021. Este 2020 ha sido un año así complicado, pero hoy celebramos que tenemos salud y que nos tenemos unos a los otros. Sin duda va a ser un año difícil, complicado, pero tenemos por supuesto la esperanza y el apoyo de unos a otros. Agradecemos que nos haya seguido a través de las transmisiones de Lens Noticias. Le agradecemos por supuesto el que esté con nosotros y le deseamos un 2021 lleno de esperanza, pero sobre todo lleno de salud y de buenos deseos. Que tengan una excelente Nochebuena, les mandamos un fuerte abrazo y también les deseamos lo mejor hoy y siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año 2021!